Oh que triste será para el mundo traidor Pero que glorioso será cuando venga el Señor Nos recibe en las nubes con gran poder y gloria Y seremos llevados hermanos a esa gran mansión eterna Recibe nuestra alabanza Dios Recibe nuestra adoración Padre Le cantamos con todo el corazón Aleluya Con chistir poder Escuchar pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora vencate a vos Que glorioso será Gracias Dios Cuando venga el Señor Al entrar por las vueltas De aquella situación Que nos fue a preparar No es más Al entrar por las vueltas De aquella situación Que nos fue a preparar Este es un mensaje A los que no han aceptado la palabra en sus corazones Acéptalo Acéptalo amigo Acéptalo amigo Él viene pronto a levantar a su pueblo Que triste será Para el mundo traidor Cuando venga el día Cuando venga el día De fuego y el día Del gran juicio final Cuando venga el día De fuego y el día De fuego y el día final, con eso vamos a cantar este coro, que glorioso será, cuando venga el Señor. Al entrar por las cuevas de aquellas pasiones, que nos quedó por el mar. Al entrar por las cuevas de aquellas pasiones, que nos quedó por el mar. Ahí en el cielo hay un lugar muy hermoso, en donde no habrá tristeza, en donde no habrá llanto, gloria, gloria a su nombre. Al entrar por las cuevas de aquellas pasiones, que nos quedó por el mar. Al entrar por las cuevas de aquellas pasiones, que nos quedó por el mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!